de Zonas Francas, porque tenemos en línea a Lisandro Ganuza, Lisandro que es abogado, consultor en desarrollo de proyectos y políticas públicas, pero especialmente experto en Zonas Francas. Así que te damos la bienvenida, Lisandro Ganuza, Lía Gelfi y Darío Ríos, te saludamos. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Bueno, Lisandro, a ver, quisiera empezar por preguntarte, vos que sos experto y conocés tanto en las Zonas Francas, es que definamos un poco cómo las tres, cuatro características principales de las Zonas Francas en Argentina y cuántas hay también, cuántas tenemos, que no sé si todo el mundo las conoce. Mira, yo te cuento, las Zonas Francas en el mundo es una herramienta absolutamente utilizada, en la Argentina todavía tenemos una mochila pensando que no las hemos entendido o sabido entender como herramientas para desarrollo, como entiendes, hay más de 5.000 en el mundo. En nuestro país tenemos una ley de 1994, hoy tenemos, que nos permite, la verdad, que de manera bastante acotada, a comparación de lo que pasa en el resto del mundo y en la región, entiéndase en Uruguay, entiéndase mismo en Brasil, entiéndase en Colombia, en los países de Centroamérica, han sido una herramienta muy utilizada, donde, por ejemplo, pagas en la mayoría de los países un impuesto a las ganancias tasas cero. En la Argentina, con esta ley PNC, básicamente es una herramienta de comercio exterior, donde vos tenés una cara de importación, una cara de exportación, básicamente se ha utilizado durante muchos años como un espacio de almacenaje de importación, donde en un país, entendamos, con una economía cerrada, como ha sido históricamente, o por lo menos en los últimos 70 o 80 años de la Argentina, se han utilizado en el almacenaje de importación, porque no pagas aranceles, porque es para ingresar a la zona franca, ingresas de manera parcializada, pagando solamente sobre lo que ingresas, por lo cual te permite un beneficio financiero, un beneficio económico, y por otro lado no tenés un límite de tiempo. Si lo podés simplificar es una suerte de depósito fiscal, sí me duele el tiempo. ¿Qué te da la posibilidad de exportar? Bueno, básicamente se puede hablar en la posibilidad de exportación, el agregado de valor en la cadena de producción. Esto es tomar producción regional, agregarle valor en zona franca, porque puede importar equipamiento que sea usado, por ejemplo, o equipamiento nuevo, pero no pago ningún tipo de arancel de importación, y además no tengo el componente impositivo sobre los servicios básicos, que es mucho más que servicios esenciales o públicos, pero, por ejemplo, sobre la energía, que es un componente importante, no tenés el componente impositivo que en una partida cada 100 pesos que vos gastás de energía, tenés unos 50 pesos más o un 50% más de lo que es el consumo impositivo. Al no tenerlo, genera un factor de competitividad, por ejemplo, en un frigorífico ciclo 2 para exportación, vos podrías nuclear la producción de la región y lo que es destinado para exportación, lo acondicionar, lo preparar, le agregar valor, dentro de la zona franca para salir al mundo. Esa es la situación hoy en la Argentina, que tenemos 14 zonas francas, pero hay una particularidad. ¿En dónde? ¿Qué provincias? Vos en la Argentina, de acuerdo a la ley, tenés una por provincia, salvo la provincia de Buenos Aires, que tiene la plata de Valladolid, esto es porque se ha reconocido que Valladolid ha tenido los derechos de zona franca, anteriores al palco de San José de Flores, pero hoy funciona una por provincia, de las cuales tenés el derecho a tener la zona franca por un lado, por otro lado tenés quién es la que tiene la militar y quién es la que tiene la operativa. Hay 14 zonas francas que están en funcionamiento, podemos decir la de La Plata, la zona franca de Villas Constituciones, la provincia de Santa Fe, la de Raya Blanca, la de San Luis, la de Córdoba, y hoy se ven la de Zapala, la de Perico Jujuy, y creo que estas son las zonas francas más importantes que están en funcionamiento. La verdad que uno tiene un convencimiento muy grande de lo que podrían aportar las zonas francas, y hoy no la ven, no se ve, parafraseando un poco términos nuevos, porque Argentina necesita competitividad. Pero como uno trata de mirar siempre para adelante y entender que Argentina está en un proceso de incorporación, de mejorar su competitividad externa, las zonas francas tienen una particularidad. Vos, ahí lo que yo ya denomino las zonas francas de nueva generación, que básicamente se apoya sobre los cuatro pilares del comercio exterior de Argentina. Energía, recientemente aprobada, zona franca de Zapala, en la provincia de Neuquén, minería, zona franca de Perico en Jujuy, alimentos, zona franca de esa constitución, que está próxima a tener operando, o sea, tiene las obras listas y está próxima a tener alimentado el primer puerto con régimen de zona franca de la Argentina, y que había una pata que podría ser la ciudad de Buenos Aires en lo que es economía y conocimiento. Las zonas francas son un factor de competitividad, y tienen algo positivo, que es, hoy están incluidas en el RIGI, y eso es un tema importante y un desafío importante para que las provincias y los invasores y los empresarios utilicen a las zonas francas como se utilizan en todos los lugares del mundo, para poder darle competitividad a la producción, darle seguridad jurídica, seguridad técnica, y hacer mejores intercambios con el mundo, ¿no? Sí, Darío. Lesandro, Darío Río, te saluda, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Darío? Bien, muy bien. Bien. Siempre se dice que en Argentina la ley nació vieja, pero también en otros países, como Colombia, más o menos se inscribió en la misma época, y se fueron modificando las legislaciones para hacer lo que es un gran desarrollo en Colombia, ¿no? ¿Por qué pensaste que acá no se pudo avanzar con las modificaciones de la ley que tanto se anuncian? Yo creo que, mirá, hay dos claridades. La principal que pasa muchas veces es desconocimiento, desconocimiento de lo que significa la ley. Muchos te dicen, te miran, con esa visión que había en los 80 y en los 90, que en las zonas francas más que negocios se podían hacer negociados porque no se pagaba nada. No es la realidad argentina, no es la realidad de las zonas francas, y hoy, en los últimos cinco años, ha habido un cambio muy importante a nivel de organismos multinacionales, y tanto la OCDE como las Naciones Unidas para el Desarrollo, UNTAD, como la Organización Mundial de Comercio, y especialmente la Organización Mundial de Aduanas, que es una gran detractora de las zonas francas, a partir de diciembre del 2020, ve las zonas francas como herramientas positivas para el desarrollo de los países, siempre que se cumpla con buenas prácticas. Y las zonas francas argentinas tienen pleno control, ingreso, egreso, y tienen facultades de aduana para poder inspeccionar y trabajar dentro de las zonas francas. Yo creo que no hemos tenido la suficiente visión para entender cómo integrarnos al mundo, cómo generar esas ventanas. Yo siempre cuento el caso de China. China era uno de los países más pobres del mundo, y a fines de los 70, venía una necesidad de generar condiciones para mejorar la inversión extranjera, para mejorar la calidad del empleo, para mejorar la tecnología, y para capacitar sus recursos humanos. Esta división son las primeras cuatro zonas económicas especiales, o zonas francas, y hoy China representa el 19% del PIB mundial y tiene más de 2.500 zonas francas. Es el gran herramienta que tiene de éxito que ha tenido China, y que el resto de los países de Asia-Pacífico, que y Argentina tienen interés muy importante porque está donde están los futuros negocios de la Argentina para lo que es intercambio comercial, entiéndase Malasia, Singapur, Indonesia, Filipina, Vietnam, son países que han copiado este modelo y han logrado, han hecho de utilizar las zonas francas como esta plataforma para apoyar el comercio exterior. Yo creo que la Argentina ha tenido hechos importantes, yo te voy a decir la verdad, el Rafal, que es el régimen de alguna factoría que tienen las automotrices, son régimen de zonas francas. El RIM, son régimen de zonas francas. La realidad es que uno busca que a nuestra industria nacional o a nuestra producción, porque mantenece el concepto de mercado interno, se le ofrezca estas ventanas de oportunidad, donde vuelvo a decir que las zonas francas hoy son todo lo contrario a lo que se pensaba en los 80 y 90. Es donde los países de Latinoamérica, que tenemos una cultura del informalismo de más de 200 años, vamos a poder cumplir con las mejores prácticas, pero para eso necesitamos tener beneficios. Y eso yo creo que es el desafío próximo que tiene la Argentina. Hoy no sabemos cómo hacer que nuestra producción llegue en cantidad al mundo. Nos faltan empresas que crean, que confíen, nos faltan decisiones, entender el mundo hacia dónde va, y claramente creo que las zonas francas son una herramienta que se puede aprovechar en demasía. Hoy el RIM da una oportunidad al tenerlas incluidas. Yo creo que podemos trabajar para que la industria nacional y otras tiendas tengan la oportunidad de estar dentro de la zona francas, donde vas a tener pleno control, y puedan generar producción de bienes y servicios para exportar sin límite de inversión. Le quitaría esos 200 millones de dólares. Y creo que de esta forma empiezo a integrar las grandes inversiones de más de 200 millones de dólares con el desafío que puede tener en la producción argentina para integrarse al mundo. Y ahí las zonas francas son solución. Hay una novedad que se supone que se va a concretar este mes, que es los certificados derivados. ¿Vos lo ves como algo que va a cambiar mucho la realidad de la zona franca, o el desconocimiento que hay sobre la actividad que se realiza lo va a hacer como un elemento intrascendente? Mira, eso es algo que... Es una decisión que es... A ver, las zonas francas nacen en el... Tienen una primera resolución que es la edición 8 del 24 del Mercosur, que básicamente eleja como concepto de la zona franca la zona de la Panamira, en Uruguay, pero básicamente Manaus y Tierra del Fuego van a hacer que no sea la zona franca, sino un territorio de unero especial. En este concepto se trata de mejorar este pasaje por la cantidad de zonas francas creadas y se crea, se hace la decisión 33 del 2015 del Mercosur, que se hace bien operativa Brasil, Uruguay, Paraguay, y nosotros esperamos el próximo 18 de julio, estamos contando los días, para poder tener operativa al régimen de origen del Mercosur. Esto va a permitir que producción de... No pierda el certificado de origen la producción entre los países del Mercosur siempre que pasen de... O sea, cuando ingresen a una zona franca. Esto creo que en ciertos estamentos es un factor de competitividad importante y que va a generar mayor dinámica en nuestra zona franca. Pero, estamos llegando tarde a algo, porque estamos hablando de que algo, una decisión que hace por lo menos casi 10 años Uruguay no tiene vigencia y por lo menos 4 o 5 años que Brasil y Paraguay no tienen vigencia. Y hoy, fíjate, que Brasil y Uruguay han hecho un acuerdo durante el gobierno, el final del gobierno de Bolsonaro, donde, hace un acuerdo donde se reconoce la producción de las zonas francas que ingresan al otro país con el ancencero. Esto fue registrado en el ANI y Argentina debería pensar en cómo sumar, no discutir la acción, sino ver cómo sumarse para generar mayor dinámica a través de nuestro régimen de zonas francas. Por un lado esto, por otro lado Brasil, que nosotros seguimos hablando de tierra del coche, hablan de Manaos, ha creado en toda la región del noroeste y toda la región sur zonas de procesamiento de exportación que son zonas francas hechas y derechas, donde se le agrega un factor que para la Argentina no sería un tema menor, que es la posibilidad de mantener la integridad de la moneda, del valor del dinero, para lo cual podría ser un factor de inversión, de atracción de inversiones muy importante para la Argentina. Nosotros no tenemos que quedarnos solamente con la gestión operativa del 18 de julio, que es un paso bienvenida el 18 de julio en la edición 33 del Mercosur, este régimen de origen del Mercosur, sino que tenemos que avanzar a estar a la altura de lo que está pasando, no solo en el mundo, sino en el resto de los países del Mercosur. Lisandro, me quedé pensando y te hago ya la última pregunta de hoy, me quedé pensando en lo siguiente, yo no soy experta, así que hago la pregunta lo más cruda posible, que, bueno, las zonas francas, vos bien lo dijiste, tiene una creación limitada, una por provincia, salvo alguna excepción, con lo cual, ese beneficio tampoco puede abarcar a todo el universo de empresas, porque no las pueden alojar a todas para que hagan todas estas actividades con todos estos beneficios dentro de la zona franca. Entonces, yo me quedé pensando y te pregunto, ¿hay algún aspecto que perjudicaría o alguna situación que perjudicaría a las empresas que, bueno, que no van a estar en zona franca porque lo decidieron no estar o porque realmente no hay lugar para que estén en zona franca, pero les puede generar una competencia y no sé si desleal es la palabra, pero puede generar algo en contra, ¿no? Es decir, alguien que no puede instalarse en una zona franca y que genera algo que va a tener un montón de otros impuestos y también es para exportación, es decir, ¿ahí hay una injusticia que puede generarse? Mira, el concepto de competencia desleal es una expresión, una discusión de 30 años en la Argentina que el mundo ya la superó, que en definitiva, mientras exista la posibilidad que las empresas instalen, cualquiera se puede instalar, algunas decidirán que sí o que no. Ahora, ¿cómo consideraría yo a las zonas francas para entender por qué deben recibir beneficios? Nosotros tenemos una situación de estar muy fuertes en la primarización de la economía, en los conceptos de la exportación de la primarización de la economía, y eso nos permite a nosotros ser fuertes en alimentos, en minería, en energía y demás. El tema es que las zonas francas deben ser, porque a nosotros nos cuesta mucho, lo que hoy hablaba de la estandarización de los flujos comerciales en los estándares que hoy se manejan, que son las buenas prácticas con play, sustentabilidad y demás. Las zonas francas deben ser estas ventanas donde nosotros estemos obligados a cumplir con todas esas buenas prácticas, pero tengas con la contraposición de beneficios. No toda empresa quiere estar en una zona franca, no toda empresa quiere ser controlada. Algunos hacen la diferencia, vamos a hablar claramente, algunos hacen la diferencia de una manera especial, por fuera de las normas, pero entonces no te vas a poder integrar nunca el comercio internacional más allá de la privalización de la economía. Si queremos agregarle valor, si queremos subir nuestro estándar de exportación, claramente debemos tener espacios con buenas prácticas, con decisiones con absoluto control, pero donde reciban la contraprestación de beneficios. Ese yo creo que es el fundamento o el funcionamiento que deben tener las zonas francas en América Latina. Perfecto, Lisandro, muchísimas gracias, clarísimo, ha sido un lujo tenerte acá en Conexión Parques y esperemos que puedas darnos también tu tiempo próximamente para seguir charlando sobre este tema y que cuando haya novedades, por supuesto, a disposición el programa. Muchísimas gracias y quiero también estar hablando a ustedes. Muchas gracias. Hablábamos con Lisandro.